Chilenos todos arrancan las clasificaturas por Canal 13. Arriba Chile. Suerte muchachos. El defensa nacional. Fernández. De espaldas y la sesión abierta con Riffo. Viene el cambio de frente. Ponce para resolver en el fondo chileno. Lleva la apertura para que invente algo Matías. Fernández y el retroceso. Álvarez. Ponce. Salida chilena con Matías Fernández. El pelotazo de memoria para la subida. Tensión de Fierro. Tiene que salir Abundancieri. Quería pisar fuerte. Llegaba otra vez el equipo de todos. El balonazo va para Matías Fernández. Se le exigía Fierro. Otra vez Fernández. Y va ganando Metro Chile. Va escalando el equipo nacional. Es difícil apostar por un faul. Y va por otra Chile. Lentamente tomando el control del partido el equipo de Bielsa. Cae Fernández. Esa sí parecía falta. Manos arriba. Claudio Bravo. No hay pausas. En el primer cuarto de hora. Fernández la lleva para Chile. En rigor se llama Alfredo. Alfredo Rubén Basile. Y basuazo para Chile. Fernández. Buscaba la devolución del chupete. Rubio otra vez al piso. Cambiazo en el rechazo. Fierro. Fierro. Resbala sin presión alguna. Pero va socorriendo oportunamente Matías Fernández. El sándwich no es falta para Vázquez. Y salió jugando cambiazo con Lionel Messi. Bien Vidal. Quitó valiente con coraje. Y va con Fernández. Atención. Abierto está Rubio. Fernández. Que no tiene pasada. Bloqueo ilícito. Estiro libre. De peligro favorable a la selección chilena. Va con los dos pies sobre el buen delantero nacional. Es una falta clarísima. Lo demuestra el primer encuentro. Pero para los argentinos no hay amarillo. Como está haciendo goles. Vamos a tener otra perspectiva. Fernández. Marcaba cambiazo. Y ganaron los argentinos. Dejó por Jorge Luis Pinto. Uruguay por ahora momentáneo puntero de las clasificatorias. Fernández para Suazo. Se reúnen los chilenos. Pero hasta ahí nomás llega Chupete. Chupete. Suazo en el minuto del segundo tiempo. La pide Gritos Matías. Fernández. Atención. Fernández la lleva. Y el pase para Salas. Está para Salas el descuento. Dejala. Droguet. Penota afuera. Penota afuera cuando había cubro anterior. Equipo de todos. Ponce. Droguet. A cruzar la frontera. Vamos chilenos. Fernández. Matías y el engancha. Hasta luego le decía Demichelis. Messi. Lo jalaban encima. Demichelis. No pudo Tevez. Correcto anticipo de Droguet. Fernández. Y a rodar la pelota con Fernández. Persigue Macherano. Fernández. Juega con Mar González. Nuevamente Matías. Invasión chilena. Atención. La apertura para Vidal. El centro. Fernández. Fernández. Le queda Álvarez. Le queda Álvarez. Centralizado ahora el jugador que milita en el balón pisraelí. Otra para Fernández. Va acompañando Mar González. La hizo cortita con Hugo Droguet. Iturra. Espera en su campo Argentina. No toma mayores riesgos. Fernández. De primera para Mar González. Lo atoraba Demichelis. Se miran feo. Más alto que todos. Vamos Fernández. La bondan Siri. Fernández la lleva para el equipo de todos. Atención. Por arriba Salas. También Mar González. Está el descuento chileno. Viene el centro para Salas. Interrumpe en el fondo Argentina cuando se hundía. Mar González y el fútbol para Chile. Todavía quedan 20 minutos. Maldonado. Fernández y otra para Maldonado. González. Le va encarando el del Betis. Que ha ido bajando un poquitito Riquelme. Y cómo no. Fernández mientras tanto ensayaba pase para Salas. Junten miedo porque se está preparando el CUNA. Y nos vamos acercando. Fernández. El último puntazo es argentino y por ende al fin. Tiro de esquina. Chile con Vidal. Va el balonazo de Celia. Punk para Salas. Fernández. A ver si se prende Matías. Ahí va Fernández. Le acompañaba Suazo. A no caerse Matías. El remate de Fernández abajo. Tapa. Bondansieri. Vidal para un alivio. Un poquitito de oxígeno en favor de Chile. Con problemas Mar González. Fernández se va cerrando mientras tanto. Maldonado. Ahí se hace la zona mixta. Para saber cómo reacciona al término de este partido nuestro representativo. Y a ver cómo se empieza ya a pensar la selección peruana de mantenerse el resultado. Gol más el Coco Basile. Agárrate Caceli. Con todo ese tanto ofensivo que se no. Por eso que se agarra a los argentinos. Porque va Fernández para Chile. Acompañaba a Suazo. ¿Qué le pasó al mati? Claro, lo que pasa es que... De aquí hasta Sudáfrica. Sin parar. Fernández. Suazo. Avanza el chupete. ¿Cómo se proyecta el futuro de Chile? Con nuestros compañeros en Camarines, en zona de conferencias. El análisis de Caceli. Se fue un iPod. Felicitaciones al ganador. Nos reencontramos a la vuelta de la pausa en Canal 13. Ya regresamos.